Mariano Altuna, felicitaciones, ganador de los 200 kilómetros. Realmente, el resultado que estabas esperando, el resultado que te faltaba esta victoria. La verdad que sí, sumar esta carrera tan especial en el haber de uno es importante, se venía negando. Y realmente agradecido con Facu que me dio la posibilidad de estar arriba, acompañándolo a él. A todo el equipo de Renault Sport, a todos los chicos que realmente me entregaron un gran auto. Y nada, tuvimos que disfrutarla. Cuando salimos los 10 minutos previos, realmente me sentí seguro de hacer las cosas muy bien y que íbamos a tener una linda carrera. Mariano, ¿cómo manejaste la responsabilidad de largar? Porque más allá de tener que arrancar la carrera, uno sabe que está corriendo con el auto de quien es el actual campeón y también el que está peleando por el título. Tal cual, tal cual. Sabíamos con los rivales que corríamos también. Y bueno, es importante, nos preparamos para eso y rendimos como teníamos que hacer. Realmente era así y había que disfrutar cada momento. ¿Cómo pudiste generar que sea un plus la responsabilidad de correr con alguien que pelea el campeonato en vez de una presión? No, no, lo disfruté, no lo veo como presión, porque si vengo a correr presionado me quedo en mi casa. Lo veo así, ya con más de 25 años de automovilismo, vengo relajado y a disfrutarlo y creo que de esa manera salen mejor las cosas. También, Mariano, ¿cómo manejaste tus momentos de carrera cuando hiciste la diferencia y cuando Pecho descontaba en las primeras vueltas? ¿Cuál era el objetivo o el plan de carrera estipulado en el arranque? No, bien. Primero probar el auto, conocer los rivales hasta donde tenían auto y veníamos midiendo bien, realmente cuidando bien la punta y cuando queríamos realmente aceleramos y hacíamos una pequeña diferencia que es lo que logramos hacer antes de la parada para que era lo establecido, acelerar las últimas 3, 4 vueltas para estar más tranquilos en el tiempo de los boxes. ¿Y el por qué estirar la parada más allá del arranque de la ventana era una cuestión de la estrategia? Se fue dando porque los tiempos de carrera venían siendo buenos con relación a los rivales, veníamos tomando diferencias y Chata entendió que era bueno seguir una o dos vueltas más para seguir en el ritmo que uno venía y Facundo ya cambió las gomas y agarró el auto para hacer otro sprint de carrera que iba a ser más o menos 50-50. ¿En la idea final o la intención de volver al Super TC2000, cómo cae este resultado? Ayuda, ayuda, ayuda a incentivar a los amigos, a los sponsors y ojalá que podamos trabajar y pueda aparecer un buen auto para ver si podemos estar presentes. Por último, ¿cuánto te revalida vos como piloto? También que sos uno de los que corre una sola categoría, tener que venir acá y rendir de gran manera con poca actividad durante todo el año. Sí, la actividad no hace tampoco al entrenamiento, yo creo que uno cuando aprende a caminar, camina y camina. Esto es lo mismo, aprende a manejar y uno ya sabe hasta dónde tiene que ir, adaptarse rápido al auto y nada, disfrutando el momento, disfrutando el fin de semana, un gran evento que sumamos al tanto logro que tenemos y bueno, era algo personal que estaba buscando también, se venía escapando otros años y la verdad que contento con Facundo porque, como te vuelvo a repetir, me dio una gran posibilidad de demostrarme en un gran auto, de compartir esta victoria con él que nos salió de la perfección. Mariano, gracias por estar en el Mundo Sport y que sea con éxito el resto de la temporada. Muchas gracias.